En ese partido estuvieron presentes jugadores como Néstor Salazar, Edison Mafla, Diego Gómez, entre otros exjugadores de la América de Cali y representación tulueña como el Secretario de Educación Municipal y el representante a la Cámara Rafael Eduardo Palau Salazar. Fueron varias las personalidades tulueñas que se vincularon a ese partido, quienes resaltaron su participación por esa buena causa, como la recuperación del Pulpo Viera y el albergue El Buen Samaritano. Una buena causa, el Pulpo Viera, un jugador que tuvo un momento difícil, producto de la inseguridad, y una buena causa aquí en el municipio de Tuluá, el Padre Palacios, el albergue El Buen Samaritano, no dudamos en vincularnos y ojalá hiciéramos actividades como estas, cada 8, cada 15 días, no solo por lo que se recoja, sino por la actitud, por la energía que se irradia. Queremos que día a día se vinculen más y más personas a causas nobles como estas. Es un placer haber participado de este evento, contribuir con una noble causa, como es con el proceso de mejoramiento del arquero de la América, el Viera. Es, de verdad, para uno un placer poder hacer parte del equipo que representa a las celebridades de nuestro municipio y poder haber contribuido con un gran hito reina para esta noble causa. Por su parte, las viejas glorias de la América de Cali se sintieron alegres por volver a reencontrarse y apoyar esa noble causa. La verdad que muy contento en un día tan especial como es el Día del Padre, haciendo una obra bien bonita como es el Día de la Paz, acompañando a Viera, que es una persona muy importante acá en Colombia. Sabemos todo lo que le sucedió, pero que lo estamos apoyando y esperando que se recupere lo más pronto posible. Por su parte, algunos de los exjugadores recordaron su paso por el Cor Tuluá y lo que representa volver al estadio 12 de octubre. Bueno, contento de estar acá en Tuluá. Primero que todo, tantos años de no haber vuelto acá y feliz de encontrarme con compañeros nuevos. Muy contento de volver a ese año, no la pisaba después de tanto tiempo y contento de estar acá, de volver a jugar acá un rato y feliz. Encuentro que terminó con marcador a favor de las viejas glorias del fútbol, 8 goles a 1.